Señor, tú lo dijiste, donde dos o más se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hazte presente en nuestra reunión, dándonos comprensión para que sepamos aceptarnos mutuamente, capacidad para el diálogo, para escuchar las opiniones de los demás y espíritu de colaboración. Que este encuentro nos ayude a desarrollar nuestro espíritu comunitario y nos enriquezca en el conocimiento. Queremos, Señor, ser tus testigos, luz en medio del mundo. Sabemos, Señor, y por eso pedimos tu ayuda, que ser testigo es tener tus sentimientos, es creer en tu Evangelio, es sembrar los caminos de tu amor. Gracias, Señor. Gracias. Que nos alientes con tu presencia y nos des la fuerza de tu espíritu para llevar a buen término nuestra tarea. Amén. En cierta ocasión, se desató una tempestad en alta mar. Parecía que el barco iba a naufragar. Todos corrían de un lugar a otro sin saber qué hacer. Mientras tanto, un niño dormía. Alguien lo fue a despertar. Cuando el chico se dio cuenta de lo que sucedía, preguntó, ¿Y en manos de quién está el barco? El barco está en manos de tu padre, le respondió. Entonces, no tengo por qué preocuparme. Él sabrá qué hacer, dijo confiadamente el niño. Y siguió durmiendo. El barco está en Commercial en la proporción de tu츄. Lacko está en Vamos de la room. Esa es la puerta y listo. Lacko está en Dios. Día Karato en Yuan.